Bueno ¿Qué hubo tú? ¡Qué milagro! ¿Dónde está ese corazoncito tan lindo? ¡Qué gusto oírte! ¿Cómo estás? Ahora que vi que eras tú, dije ¡Qué padre! ¡Qué milagro además! ¡Qué gusto oírte, caray! ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos muy bien con la novedad de que el bebé ya camina No me digas Lo cual ya te puedes imaginar que implica Ah, una friega total ¡Hijos! Pero bien Porque está muy bien y nosotros también ¿Y cuándo nos vemos? Pues mira, yo encantada cuando sea Andrés no está ahora, pero Salió a una reunión Pero en la nochecita que regrese, yo le comento Para ver si podemos celebrar la próxima semana Sí, pero tú dile Tú dile Tú eres celebrado, Beatriz Sí, 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 esa es la única manera Y si no dile a tu papá que nos reunimos él tú y yo Aunque yo sé que lo atractivo es aquí Andrés No, no, no digas eso No, no, me queda clarísimo No digas eso, no digas eso No lo trates así ¿Cómo se llama esto? Rudeza Innecesaria ¿Quién? No, no, no Se llama Rudeza Innecesaria Sin duda es un personaje Se llama Rudeza Innecesaria Bueno, retira lo dicho O sea, más bien dije Oye, vamos a cenar, vamos a cenar juntos Si yo le voy a hablar a mi papá Le voy a decir que, que me hablaste, va a estar encantado con esto Le voy a decir que lo que queremos es cenar Te vamos a invitar al otro Bueno, hagamos, hagamos este, hagamos lo siguiente Si no te llamo hoy en la noche, te llamo en estos días A ver que, que organiza él Porque también la naturalista ahí con un asunto y ya te platico, ¿no? Si, si, claro Entonces, este, vamos a buscar un hueco Más bien te lo busquen, ¿por qué? No, pues si, le o sea Un martes o miércoles ya Que se deje de fondo Nos vamos a cenar, tenemos en la casa Ajá Ese... digamos, para que te de un tiempo y ya ¿Para comer, comida mexicana, qué se puede comer? O a comer comida mexicana, claro Qué garras, mano, eh Porque él quiera, pero ya Sí, bueno, en México Así que hacemos muchas veces... para tu papá Para Adriana, por supuesto Pero me habla Para ti, mi hebla Para ti todos los besos del mundo Todos para ti, pero me habla ¿Hablas hoy en la noche? ¿O nos vamos mañana? ¿Te parece? Mañana Te mando un abrazo muy fuerte Yo te mando mucho Te cuido mucho, ándele